El Departamento de Relaciones Humanas de la Alcaldía de Kansas City, Missouri, informa. Hola, soy Lady Kitian Barón, investigadora de derechos civiles de la Alcaldía de Kansas City, Missouri. Los contratistas, subcontratistas y proveedores de materiales suelen utilizar los gravámenes del constructor or mechanics lean como reclamo legal contra la propiedad que ha sido remodelada o mejorada por ellos. Este reclamo se hace porque nunca recibieron el pago por el trabajo que realizaron o los materiales que proporcionaron en el bien inmueble. Si un propietario no se asegura de hacer efectivo el pago a los subcontratistas y proveedores, es muy poco probable que el propietario pueda vender su vivienda hasta que se ocupe los gravámenes pendientes. La mejor regla para proteger los derechos de gravámenes del constructor es documentar todo muy bien y por adelantado y comunicarse con un abogado de construcción con tiempo suficiente para cumplir con los plazos establecidos por las leyes de gravámenes de Missouri. Discriminación, repórtela, no la ignore.